hoy qué tal amigos cómo están hoy les voy a explicar cómo realizar un test de nuestros servicios y de nuestro servicio de internet en fibra óptica listos primero tenemos que evidenciar que nuestro equipo encienda sí porque muchas veces está apagado tener en cuenta que tiene un botoncito acá para encender y apagar nuestro equipo el cargador por lo general viene de 12 voltios siempre validar que esté bien conectado igualmente revisar varias tomas sí tema importante este domingo que dice internet debe estar siempre encendido palpitando así así por ejemplo este es el estado normal de él es bien listos cuando nos pasa por ejemplo que nuestro equipo tiene este domingo encendido debemos revisar lo siguiente que esté bien conectado acá en la parte de abajo y que no esté maltratado este cable en general este cable que es la fibra debemos evidenciar que no esté partido que no esté maltratado y que esté bien conectado también en la cajita blanca o roseta si muchas veces está a medias y por eso evidenciamos que nuestro billito está palpitando es simplemente lo que debemos hacer es oprimir hasta el fondo revisamos que nuestro cable no tenga partiduras porque si lo partimos con que sólo lo apartamos así él ya pierde servicio no maltratar no colocar amarres nada sobre ese tema listos en el tema del wifi para saber que nuestra red wifi si aparece debemos evidenciar que este bombillo esté encendido si en algún momento ese bombillo está encendido no esté encendido vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí lo apagamos él tiene un botoncito en la parte derecha de nuestro equipo aquí lo podemos evidenciar simplemente lo vamos a oprimir y él automáticamente se va a encender si ya que ya se encendió eso suele suceder bastante que apagan el bot el bombillo apagan o oprimen el bombillo y se quedan sin wifi listos lo que les decía todos sus billetes permanecer en verde la telefonía en verde para que el servicio los conectores delante deben siempre ir conectados hasta el fondo hasta que haga tic escuchamos como que suena tic y aquí los evidencia que está funcionando listos siempre esto así como pueden ver este equipo está funcionando correctamente si todos nuestros bombillos en verde ninguno en rojo el internet está encendido el wifi y nos dice que hay un cable conectado y aquí está lo podemos ver 1 el teléfono siempre va conectado aquí en el botoncito gris muchas veces tienen dos pero siempre va a ser el 1 listos es tu internet de telefonía listos y tener mucho cuidado vuelvo y recalco mucho cuidado con este cablecito ya que cualquier mascota la puede maltratar evitar daños al cable no colocarle amarres no por utilizar nada que pueda alterar nuestro cable listo muchachos que va atento a cualquier novedad hay potencial que el servicio está bien